Continuamos con otros asuntos. En este caso, en Guadamur, en la provincia de Toledo, por unas excavaciones arqueológicas recientes, han encontrado los restos de un supuesto monasterio visibodo a escasos metros de la necrópolis, en la que apareció el célebre tesoro de Guarrantá. Las excavaciones han puesto al descubierto los cimientos de dos grandes naves rectangulares con muros de piedra de espesor notable. Ello hace pensar que se trata de un conjunto de importancia. Lo estamos asociando a un monasterio de época visigoda en el que se encuentra una cubierta con todo el tejado que sufrió un colapso y cayó tapando todo lo que hubiera en ese momento en las habitaciones. El yacimiento se halla unos 300 metros de la necrópolis en la que en el siglo XIX fue encontrado el famoso tesoro de Guarrantá. Hasta ahora se barajaba la hipótesis de que este tesoro procedía de Toledo y fue escondido aquí tras la conquista de la ciudad por los árabes. El hallazgo de estos restos podría cambiar el planteamiento. Hay indicios más que suficientes para poder argumentar que las coronas vienen de aquí, son de un tesoro asociado a este complejo y no forman parte del tesoro de los reyes de Toledo. Todavía falta mucho por descubrir acerca de la verdadera dimensión de este emplazamiento datado en el siglo VII. La única certeza es que a pocos metros estaba escondido uno de los tesoros medievales más importantes de Europa.